Esta madre está bien bugueada, mira nomás, mira, mira nomás, mira, 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 todo adentro de una casa que no está desarrollada, mira, hijo de su, mmm, hijo de su. Yo desmadre esta cabra, y vamos a ir con nuestro, y ese loco, que por qué, por qué está corriendo, men, por qué está corriendo, men, por qué corres, mmm, dale, te gusta correr, te gusta correr, mira, encontré una casita aquí, mira, Ah, ja, 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 ja Ahí está el monstruo No, es una cabra Qué monstruo ni que era Veanlo bien, es una cabra ¿Qué vamos a hacer? Se la vamos a ir a presentar a Rigoberto El Rigoberto es aquel Robot subdesarrollado Que aparecía en el otro mapa Los vamos a presentar a ver qué hacen A lo mejor si hacen novios o no sea Pero mira como se le hace la cabeza Mira, la cabeza Como se le hace ir hasta donde la tiene Pues no, pues Vas a venir conmigo si tu cabeza no quiere Pues ni modo No es mi pedo Es que mira Hasta donde está la cabeza Está hasta la isla Si lo suelto se irá hasta la Hasta la chingada No, aquí se queda Perfecto Quítate Quiero a Rigoberto Mira Mira Te presento A tu novio El robot Tienes que ir con él Mira como se le hace la cabeza Choque de novios No, no puede ser ¿Tú qué? No, no haces nada Nos lo vamos a llevar A esta granjita Que iba a ser su hogar De las cabras Y donde está el otro A ver Rigoberto es el hombre Y mi amiga esta es la cabra Porque cabra termina con A Y todo lo que termina con A es mujer Así que ¿Dónde está Rigoberto? Señor ¿Dónde está Rigoberto? Aquí está Rigoberto Te dejo Aquí Sean felices Para siempre Este tipo Van a venir los aliens Por el Lo malo de esto Es que casi no hay gente Aquí ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Y voló No, y voló ¡Aaah! Este es mi fiesta No están cordialmente invitados No tienen invitación Así que Váyanse Púntala Párale Y Dead Mouth Yo soy el nuevo aquí Yo soy Yo soy el nuevo Yo soy el nuevo DJ Aquí nos agarramos fuertemente Que nos lleve el bote ¡Aaah! ¡Aaah! No, amigo ¿Por qué te vas? ¡Aaah! No, me dejaste solo en el bote ¿Por qué? ¡No! Esto se va a accidentar ¡Mira la ballena! Esto se va a accidentar ¡No! 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 ¡Aborten en 3! ¡2! ¡1! ¡Ema cuáles! ¡Aaah! 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 Ahora son flores Aquí está esto Aquí está esto de mi vista Dije Notadores ¡No! He quitado Aquí está el Starbucks Primero lo vamos a saludar A ver qué buen servicio dan Buenas tardes ¡Aaah! Lo siento Me he tropezado ¡Aaah! Lo siento Es que tengo Tengo mi graña ¡Aaah! Esos aliens te llevan Ay, me tropecé, disculpen Ay, la venta, disculpen No era mi intención No quiero su dinero No quiero su dinero, tú quítate Estorbas aquí Estorbas Biggie, ese se llama Biggie Ah, sí, perfecto, es la bicicleta Soy un profesional Mira Ay, wey, disculpen, a ver Es que esto ¿Cómo se manejaba? Yo no me acuerdo Ya ni me acuerdo cómo se manejaba Está todo buggeado esto ¿Cómo se manejaba? Mira Esta bicicleta no sirve Voy a agarrar la otra a ver qué tal Ah, sí, perfecto ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo se manejaba? Ya está más difícil esto Mira, es que puede ser, mira Salió jugando Es que, es que antes, antes no era así eso Qué bonita, a ver si en la calle aquí puedo usarla bien esta cosa Es que sí, mira, está diferente los controles Y quiero que vayas para allá Muy bien Eso está bien raro, antes no era así eso Buenas tardes, tiene la puerta abierta, puedo entrar Ese vato está editando, mira, está tirando el dinero Eso no se hace, chico, eso no se hace, chico No se hace el dinero El dinero es importante para la salud Aquí está, chico Yo sé que sí me escucha, por favor Dime algo, por favor No se debe tirar el dinero, pues Mucha gente lo necesita Quítate, quítate, no se lira el dinero Te voy a asesinar ¿Por qué tienes el dinero? Perfecto, se murió Buenas tardes, vengo a desayunar Esa tele no sirve, no me gusta Hello Andan, andan en negocios Ese que le pasó, se cayó solo Esta es mi empresa Este es el dueño Bailando en la superficie Pero yo lo mando al... Vete lejos No vuelvas jamás Esta empresa ya no te pertenece nunca más Aquí Ahora me pertenece a mí La cabra cabrín Aquí las cajas no sirven Nada sirve aquí Este negocio para qué lo compré Bueno, era gratis Yo entré así nomás Pero no me sirve Acatelas Estos son mis empleados Les voy a decir que están despedidos Su jefe se fue a la puta Y ustedes también se pueden ir con él Ándale Ah, quieres escapar del poder de la cabra No puedes escapar del poder de la cabra Te dije que estás despedido Órale A comer monda con su jefe Órale Ándale Junto con tus compañeros ¿Y esto qué es? Has descubierto el altar del viento Oh, shit ¿Y esa cabra qué hacía ahí? Esto es el altar del viento Pues yo no veo ni un viento aquí, pues Yo no veo que... Que miran, las hojas no se mueven O sea, ¿cuál viento? Esta es una farsa Hello Tienen dubstep del culero aquí Quites Para utilizar Mira, soy un profesional skater Esto se llama el truco Whatever Whatever Do Y caigo Ah, shit Buenas tardes Soy el presidente cabrín cabrón Y... Pues muchas gracias por visitar Mi ciudad Y se puede ir mucho al carajo Mira, pues Ese conductor Va drogado Atropean a las cabras Sin piedad Y buenas tardes ¿Cómo están pasándola? Muy bien Ya se van a casar Ah, qué bonito, qué bonito Buenas tardes Ustedes 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 Aquí no son bienvenidos O sea Venden plantitas y botellas de droga Órale Aquí no se aceptan sus negocios La estatua deben de tomarse muchas selfies aquí ¿Por qué? ¿Por qué es la estatua? Debería estar bañada en oro ¿Por qué no está bañada en oro? A ver, tú, 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 tú eres Tú eres, tú eres una empleada aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ordené que le pusieran oro a la estatua Hijo de su madre ¿Por qué no hacen lo que yo digo? Por eso Por eso les meto a chingazos Porque no entienden Órale Le dije que Le dije que Que le pusiera oro a la estatua Tú también eres empleado Así que no te hagas wey Órale El vidrio este está mal Este está mal También está mal Todos están mal limpiados O sea Mira, aquí tiene una mugre Mira, una mosca Una mosca aquí No Mira este Aquí pega a los mocos Hijo de su madre A ver, ¿dónde está? Le voy a presentar una queja Fuera de aquí Están despedidos Órale Despedido Órale Tú también despedido 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 palmar Tienen máquinas arcade Qué bonito Pero Ustedes no se han ido Órale Fuera de mi hotel Bueno, de la recepción De la ciudad Mira ese Que está en la playa, ¿no? ¿Pediste autorización Para entrar aquí? Bueno, si no la pediste Pues venga el carajo Porque no te aceptamos Oye, tú cabra Tampoco Tampoco pediste ¿Y tú qué, pues? Ah, este se pidió recepción Pero ya no se acepta La recepción O sea, así que ahora Nadie entra aquí ¡Wow! Me hicieron una casita De árbol ¡Yay! Qué bonito A ver Ah, pero ¿Cómo subo aquí? A ver, hijos de su madre Los voy a Los voy a ir a cagar O sea, allá están todavía Les voy a ir a dar Sus madrazos bien dados ¡Empezando! Le dije que pusiera oro En mi estatua No lo hizo Mi casita me la hicieron Pero no No le pusieron escaleras Para subir Solo, pero ni modo Toma Tienes que morir Tienes que morir Tú Muérete No hace lo que yo te digo Desobediente Ah Bueno, ya ahí Está sufriendo El mueble Le está quebrando las piernas Pero bueno Eso te pasa No podrás caminar Ya Ja, 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 ja Quiero subir a mi casita Pero no se puede De estos tontones No pusieron No pusieron Ah, si se puede A ver Vamos Jung Si se puede Pero es una manera Bien estúpida De subir Pero si se puede Pero ni modo Valió la pena Haberlo quebrado las piernas A ese güey Qué bonito Oh por Dios ¿Quién pone explosivos? Hijos de su madre Ahora sí Sin piedad Ahora sí ¿Dónde están? Allá está el güey Qué bonito Que se estés ahogando Y que estés sufriendo En el mar Sí Sigue sufriendo Allá está el güey Por fin me voy a vengar ¿Quién pone explosivos En mi casa? En mi casa nueva Me querías asesinar Tú, ¿verdad? Porque soy un presidente cabrón ¿Verdad? Pues vete de aquí Órale Dice que te vayas de aquí O sea Me quiere matar Sí Sufre Que te trague la pared Que te quebre los huesos Y esa banca está mal puesta Yo les dije que la pusieran de otra manera No sirve nada aquí No sirve Tú también eres empleado Eres nuevo, ¿verdad? Eres el nuevo Sí, pero No, este es el nuevo No le puedo hacer nada Pero como era recepcionista Pues sorry, men Pero tú también eras Parte de la recepción Así que Puedes ir a chingar tu madre Órale Mira ese Desobedeciendo la ley De la física de Newton Caminando en el agua Todo está mal en mi ciudad ¿Por qué todo a mí? Pues ¿Por qué? Primero me quieren matar Los ciudadanos Ahora este tipo de De estupideces pasan Ahora la gente camina sobre el agua ¡Chinga tu madre! Ya estoy encarronado con esta ciudad ¿Tú qué me ves? Ahora sí Estoy muy enojado Porque esta ciudad Esta ciudad Está parada del carajo O sea Por esto la humanidad No avanza Avanza tecnológicamente Pero 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 Normalmente No avanza ¿Por qué? Hola Soy la cabra Gustavo Domínguez No, ya no me gustó el nombre Entonces soy Newton Soy Newton Newton Cabrín Órale Mire ese Desobedeciendo la ley De la física Todos desobedecen a Newton O sea a mí Mira nomás ¿Qué puede ser? ¿Por qué esto me pasa a mí? Viejo Quiero ser presidente Quiero dejar de ser presidente ya ¡Bum! Ya no soy presidente Es que pueblo estúpido ¡Estúpido! Voy a dar un ataque De enojo aquí Con esta gente estúpida Es más Me voy a relajar A la catapulta Y que me mande A la quinta madre Porque me quiero ir a la Es que este pueblo Ya no sirve O sea Quiero salir de aquí Hasta la catapulta Es estúpida Y no me manda No puede ser Un segundo intento Por favor La cabra se va a meter Un chingazo Bien No Voy a ir a caer A esa lancha No Voy a caer A la otra isla Es más Yo me voy a Me voy a vivir Lejos de la civilización Humana Es más El mapa Ni me lo permite Porque es estúpido El mapa Mira eso Eso está bien raro Esa extensión De tierra Está bien rara Bueno Pues ya Aquí me despido Me voy a encabronar Aquí porque No se puede Me voy a vivir aquí Ahí Aquí estoy vivo ya Bye 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 bye